Voy a cumplir hoy, hoy, martes mi entrenamiento, hoy voy a comer bien, hoy voy a tomar agua y mañana arranco de nuevo, metas cortas para poder cumplirlas como lo está haciendo la DOC con la mejor entrenadora de posazos, obviamente, Valentina Tauzatti que te entrena con un látigo tiene en una mano un látigo y en la otra un palo, según tu conducta te pega o con el látigo o con el palo, es una tacuara, es como orientarlo, esa es muy zen El otro día les quiero contar que estaba en mi casa, me levanto a las 8 de la mañana, me hago un matecito y toc toc toc, me tocan, en realidad el timbre me tocan, bajá, bajá, dejá ese mate, dejá la chipa, vamos a correr y me hicieron correr 8 kilómetros estas dos locas Es así, juntense con personas, mujer, vos que está ahí, que no sé, que está cocinando, que está en la oficina Junte con amigas que te impulsan, que te llevan para el buen camino, que digan, vení, vamos a hacer actividades físicas juntas vení, vamos a cocinar algo rico, vamos plantar las semillas del amor y de la buena vibra No te junte con gente que te arrastra, con gente que te ponga para abajo, no te junte con gente que está todo el tiempo poniendo cosas negativas en tu vida, no, no, positiva siempre, con gente buena Hay que elegir, hay que saber elegir, ¿no? Hay que echar a gente, ¿no? Sí, hay que, yo creo que sí, yo no sé si echar, pero hay que ser selectivo y empezar a decir bueno, de repente ya con esta persona le agradezco, fue mi amiga mucho tiempo o compartí muchas situaciones, pero hoy, hoy no estoy en la misma sintonía y está bueno admitir eso también, ¿no? Porque si no a veces porque es una relación vieja o de mucho tiempo nos quedamos pegados con gente que ya hoy no estamos resonando en la misma sintonía Entonces, conectarnos primero con nosotros, como siempre decimos, las respuestas están acá, en nuestro corazón Cuando uno conecta, es ahí cuando puede elegir desde lo que realmente hoy es lo que necesitamos y nos sirve Vos sabés que mi mamá me decía cuando era chica que yo no me junte con los que no estudiaban que eran vagos en el colegio Yo amo tu mamá Besos para mamá de flor Porque son malas influencias, ¿viste? Y eso es, o sea, si te pones a pensar es tan real porque no en ese sentido O sea, no del estudio porque siempre era la ñoña yo y la que atraía a la gente a que estudie Y les retaba si no estudiaban a mis compañeros Pero es todo así en la vida Si vos querés potenciar algo de tu vida, querés mejorar algo de tu vida Necesitas personas que te acompañen Ya sean tus amigas o tu familia Pero necesitas esa ayuda Y a veces seguramente les habrá pasado a ustedes del otro lado y a ustedes chicas en algún momento Que cuando estamos mal atraemos gente que nos tira aún más para abajo, ¿no? Entonces esto de darnos cuenta Ya cuando uno se da cuenta, cuando lo visualiza Es el momento donde podemos elegir El tema es cuando a veces estamos como en esa saborágine Hay medios perdidos, medios mareados por determinadas situaciones de la vida Y vamos, ¿no? De repente tenemos al lado a alguien que nos está hundiendo Pero poniendo una mochila de cemento Que nos tira al medio del río Así que estemos atentos de quién nos rodeamos Estemos atentos de con quién compartimos nuestra vida Qué proyectos tenemos Y a veces algunas amigas mías se enojan Ah, nunca tenés tiempo para juntarnos Chicas, ¿se quieren juntar conmigo? Vengan a entrenar el gimnasio Salgamos a caminar Vamos a andar en roller O sea, hagamos cosas en movimiento o no Pero cosas que nos conecten con la vida Ya estar sentada ahí, como dice Valentina A chusmeación, como dicen los brasileños Me aburre A chusmeación ya no va más No va más Gente exitosa no está chusmeando Gente exitosa está planificando Está positivo, está estudiando Mira Florencia, mira Luciana todo el tiempo Yo procurando mejorar, estudiar La gente que está en chusmeación Y que está ahí hablando mal del otro Muitas veces del amigo o familiar que no está cerca Sí Es gente que no es exitosa Mujer, no es Es gente que está muy prendida a las cosas bobas de la vida Así que Muy superficial Algo, mira algo que podemos estudiar Y que hay seguramente gente que está del otro lado Como dice Valen Cada cual tiene su pasión o no O tenemos puntos que podemos empezar a mejorar Y por ejemplo esto de las recetas De ver qué puedo hacer de comer en casa Sí Es algo que se llena uno de amor De paciencia De compartir Y hoy trajimos una receta chicas ¿Eh? ¿Quieren verla ahora o dentro de un ratito? Sí, ahora ¿Cómo acá ahora? Porque ya mira 11 en la mañana Sí, 11 y piquito Huguito, tenemos Bueno, vamos a hablar primero Esta recetita que hicimos con Sasha Que es algo tan simple Como hacer una comida fermentada Un alimento fermentado Porque no es una comida Es un alimento fermentado Que en este caso es repollo Chucrut ¿Qué les parece? Algo tan simple Como comprar un repollo en casa Cortarlo Esto está en cámara rápida obviamente Tenemos que lavar el repollo previamente Ponerle una cucharada de sal Y ese proceso amasado Les cuento que el sábado lo hicimos de nuevo Me llevó por lo menos 30 minutos O sea Un acto de paciencia y de amor Porque tenés que estar amasando Y poniéndole tu intención Una vez que termines de amasar tu repollo Vas a ver que empieza a salir líquido Y en ese líquido Es donde tenemos que guardarlo En un frasco previamente esterilizado Ponerle una capita de tela arriba Y como hace Sasha al final del video Guardarlo en un lugar oscuro O sea no le agregás nada de vinagre Nada Absolutamente nada Lo único que se pone es sal Una cucharada de sal No sabía no te diría Yo tampoco Nada más Es todo Y esto que algunas personas dicen No a mi no me gusta el chucrut A ver Mis amigas Prueben En una ensaladita Una cucharadita Una ensaladita de zanahoria Está muy bueno para agregar Una ensalada En un sandwichito Porque bueno Vamos a tener Vamos a tener la visita De un gastroenterólogo Pero bien sabemos Nosotras tres Al menos que es importante Comer diariamente Un alimento fermentado Para ayudar a todos esos bichitos buenos Que tenemos en nuestra pancita En nuestra microbiota Para mejorar nuestra digestión Y todo lo importante De estar atento A lo que elijo Para comer en casa Y si a los chicos Les parece que es muy fuerte el sabor Bueno, háganme caso Prueben en pequeñas cantidades Y de a poquito Ir incorporando estos nuevos sabores Va a empezar a alargar un olor fuerte Sí Cuando abran el mueble Después de tres días Eso va a tener como un olor medio ¿No? Medio fuerte Pero bueno Es un fermento vivo Son todos estos bichitos buenos Que vamos a incorporar Lo tapamos Lo guardamos en la heladera Y lo vamos consumiendo lentamente Cuando ustedes lo deseen ¿Qué les pareció? Muy bueno Me encanta Gracias Huguito por el video Vamos a ver si Huguito también se anima A hacer un chucrucito en casa Yo no sé cocinar Pero estas recetas fáciles están buenas Claro, son cosas simples A ver ¿Qué comemos en casa? Lo que tenemos a la mano Si tenemos un salame en la heladera Posiblemente A las nueve de la noche Le demos al salame Si tenemos un chucru y tenemos hambre Les aseguro mis amigos Que vamos a dar un poquito Una cucharadita a ese chucru Y está bueno y es rico Así que anímense a probar sabores diferentes Mira, voy a aproveitar acá que Luciana dijo eso Si vos que estáis en casa Los atracones Vos no vas a tener en la mano Lo que comer, ¿entendés? Entonces si vos estás comprando Mucho paquete Es lo que Luciana siempre dice ¿Cómo es el tema ahí, Luciana, De paquete que tiene más de tres ingredientes? Alimentos ultra procesados Lo que hoy en día ya todos los médicos están La mayoría están promulgando esto De leer las etiquetas No, no solamente que el etiquetado frontal Esas etiquetas negras Nos dan información específica Sino también buscar lo más simple posible Les prometo que la próxima Les voy a enseñar a hacer Algo así como un hummus Para tener nuestro propio Un table en la heladera Tener cosas saludables en casa Hace que podamos picotear De esas cositas saludables Hechas por nosotros Que no llevan mucho tiempo No llevan mucha dedicación Simplemente a veces Hacer el paso previo De tener los elementos en casa Para animarnos a probar Se viene un hummus Para la próxima ¿Les parece? Me encanta Y yo te voy a hacer Como un pancake de avena Con huevo Me gusta Para mezclarle con tu coso Para lo que sea Hasta para poner el chucruta adentro ¿No? Re Y paltita Tengo paltas Tengo paltas Así que Ay, ya me está dando hambre, chicas Sí Y ya me está dando hambre Y ya me está dando hambre